Vamos a hablar de la implementación del Sistema Único de Salud y de hecho a propósito del registro que ha arrancado en todo el territorio nacional. Esto está garantizado en la Constitución Política del Estado. Hoy se ha desplegado todo el equipo para poder realizar este registro en los más de 3.000 centros del país. Veamos a continuación algunos detalles sobre todo de esta implementación del SOS. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado boliviano establece que en todos sus niveles se protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios públicos. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Esta es la base legal para la implementación del seguro de salud. Creo que hay un mandato jurídico importante, es la Constitución. La Constitución establece que el ciudadano boliviano tiene derecho a la salud, gratuita, y eso creo que lo estamos cumpliendo como gobierno nacional. La inscripción en el Sistema Único de Salud comenzó este 2 de enero y los requisitos son la fotocopia del carnet de identidad y la factura de luz o de agua, como una referencia para conocer el domicilio de la persona beneficiada. Bueno, no es suficiente, por eso es una medida totalmente electoral y demagógica. Por lo siguiente, primero en el presupuesto general del Estado, donde se toma en cuenta un presupuesto de todos los programas, de todos los planes y de todos los proyectos del órgano ejecutivo, tienen que garantizarse los recursos económicos. El gobierno de Bolivia destinará 200 millones de dólares para la puesta en marcha a partir de este año de un seguro universal de salud que será gratuito, anunció en el mes de septiembre el presidente Evo Morales. Vamos revisando los detalles a propósito de este tema, porque se ha emitido y ya se tiene un número o una línea gratuita para todas las personas que puedan pedir los puntos, los lugares donde se está desarrollando este registro. La línea es la siguiente, el 810-0070 está completamente habilitado. Vamos a trasladarnos ahora hasta la ciudad de Ilalto, porque allí por lo menos 600 mil personas se van a beneficiar con ese seguro. Veamos. Me dedicaron a una enfermedad que me está creciendo, una bola en la barriga, y no tengo dinero para acceder a la cirugía que me dijo la doctora, y los medicamentos también son bastante caros. Entonces la doctora me dijo que esperara este año, y lo he esperado realmente mucho este momento, porque los dolores también han empezado a incrementar, y la doctora me dijo que lo íbamos a controlar con medicamentos hasta que llegue el seguro del SUS. En efecto, en los 53 centros de salud de primer nivel se realiza la inscripción para ser parte del Sistema Único de Salud. Doña Lourdes fue una de las primeras inscritas, quien esperó este día, porque ahora podrá ser atendida de manera gratuita. Doña Lourdes desde hace tres años vive enferma, y es de bajos recursos, ella desea vivir por su pequeño hijo. Por ello, desde tempranas horas estuvo en el Centro de Salud de Vilayunguyo para la inscripción correspondiente. No, no cuento con seguro, no tengo un trabajo estable, y aparte tengo mi hija. ¿Cuántos hijos tienes? Un hito nomás tengo. Sí. Pero usted es muy esperado. Sí, es, es, porque el dolor ha ido incrementando más y más y más y más, y tampoco tengo dinero para hacerme operar. Ese es el problema, entonces este día para mí realmente es una bendición. He estado esperando harto, y los resultados que también me han hecho iban a llegar hoy día. En la ciudad del Alto, 600 mil alteños y alteñas se beneficiarán con el SUS. Los requisitos para la inscripción es la cédula de identidad, las dos facturas, tanto de luz y agua. Todas las personas que no tengan ningún tipo de seguro. ¿Cuántos horarios? De 8 a 4 de la tarde. ¿Y a mediodía tampoco cierran? No, no cerramos. Ya es horario continuo. Entonces, a las 8 de la mañana hasta las 4. Somos dos personales, entonces los dos vamos a estar inscribiendo. Sí, hay muchas personas, generalmente, como se dice, hay muchas personas de muy bajos recursos económicos que no cuentan con seguro. El Sistema Único de Salud es un derecho fundamental otorgado por la Constitución Política del Estado, que es implementado ahora por el gobierno del presidente Morales. Y los que no se van a inscribir, o los que no han ido hoy día, porque van a abrir todos los días, ¿no? Solamente tiene que contar el vecino, vecina, aportar dos requisitos, ¿no? Cédula de identidad y una copia o fotocopia del servicio de luz o agua, ¿no? Entonces, hemos estado reportando los primeros reportes en los diferentes hospitales de primer nivel. Hay participación, pero muchos también no conocen, ¿no? Invitamos por este medio a la comunidad, a la población, a acercarnos a los hospitales de primer nivel. No a segundo nivel ni a tercer nivel, sino al primer nivel. Están ahí los funcionarios, los servidores públicos registrando para que podamos acceder a este derecho tan importante que nosotros necesitamos. A continuación, le vamos a mostrar los requisitos y los pasos que usted debe seguir para registrarse al Sistema Único de Salud. La afiliación para el Sistema Único de Salud comienza esta jornada en 3,265 centros de salud. El ministerio de esta cartera instruyó que la adscripción al Sistema Único empiece a partir de las 9 de la mañana en los centros de primer nivel. Los únicos habilitados para la tarea, el carnet de identidad y la factura de luz o agua son requisitos para la afiliación. Le mostramos los pasos para realizar el registro. Diríjase al centro de salud más próximo a su domicilio. Solo será el registro en el primer nivel. Busque al registrador o pregunte en informaciones sobre el área de afiliación. Puede ir solo o con todos los miembros de la familia que carezcan de un seguro. El registrador le solicitará su cédula de identidad y la factura de luz o agua para verificar el municipio de residencia y la dirección. Debe llenar un formulario básico con datos generales que le será entregado en el centro de salud. A ese documento debe adjuntar el croquis de su vivienda con un mínimo de cuatro calles de referencia. El registrador verificará en una base de datos si es que su nombre no figura en la seguridad social u otro ente. Si cumple con los requisitos y no cuenta con ningún seguro, estará habilitado y le será entregado un código. Y finalmente, el personal de salud debe informar al afiliado sobre la cobertura, los beneficios y la gratuidad de la atención y que la única forma de acceder es a través del primer nivel. Según Dante Ergueta, el director general de seguros de salud, el personal está capacitado para el llenado de formularios y todo está listo para el proceso que será permanente y sin fecha límite. La atención en salud como tal comenzará en el mes de marzo. Por su parte, Adolfo Zárate, técnico del Sistema Único de Salud, indicó que se prevé inscribir a 5.800.000 bolivianos que actualmente no cuentan con ningún tipo de seguro de salud. La doctora María René Castro, directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, señaló que las inscripciones al Sistema Único serán de forma pasiva en los centros de salud y de forma mucho más activa en distintas ferias que se llevarán a cabo en diferentes departamentos acompañados de la sonidificación. Esta revolución en salud viene acompañada justamente de eso, de un periodo de sonificación. No solamente es los primeros niveles, sino además, este primer nivel, ¿a dónde va a derivar? ¿A cuál segundo nivel? Hay lugares donde existe uno que está más cerca, pero el otro es de su municipio, pero el del otro municipio está más cercano. Todo esto se está trabajando. Ese es un trabajo técnico que se está llevando a cabo hace tiempo ya en mesas técnicas con las diferentes sedes departamentales. Eso es muy importante, saber también la predisposición de trabajo conjunto, para poder implementar y tener la información necesaria para el usuario, para los pacientes, que son ellos a quienes nos debemos. Que cada quien sepa dónde tiene que acudir y si pasa algo, ¿cuál va a ser el segundo nivel? Porque no va a ser que termines en un primer nivel y con algo suelto. No, eso no va a pasar. Todo ese trabajo técnico se ha estado trabajando durante todo este tiempo. Finalmente indicó que el Sistema Único de Salud es una oportunidad para fortalecer la atención en el país. Son las tres horas con trece minutos. Si usted está en la ciudad de La Paz o El Alto, a continuación le mostramos cuáles son los puntos donde puede acercarse para el registro. Puntos de inscripción para el Sistema Único de Salud. Centro de Salud Tejar, el Centro de Salud San Pedro, el Centro de Salud de Tembladerani, el Centro de Salud de San Antonio, Bajo Tejar, Chamoco, Chico. Estos son algunos de los puntos donde usted puede trasladarse. Seguimos revisando los puntos de inscripción para el Sistema Único de Salud, el Centro de Salud Vino Tinto, el de Villa Fátima, el Centro de Salud Agua de la Vida, Centro de Salud Mayasa, Centro de Salud Mayasilla. Centro de Salud